Tú ya sabes, ¿quién le cuenta tus travesuras a tus papás? La Santa de hoy es una santa española, Santa Teresa de Jesús. Ella se destacaba mucho por su carácter fuerte y su radicalidad para con el mal. Desde pequeña, ella tenía un deseo muy ardoroso de servir a nuestro Señor Jesucristo. Inclusive, casi quiso morir mártir, pero Dios no la reservaba para eso, sino para cosas mucho mayores. Ella fue la reformadora del Carmelo y fundó muchísimos monasterios en España. Pero cada viaje de ella era un misterio. Pasaban muchas aventuras en cada viaje, pero sobre todo, algo pasaba muy misterioso que las monjas no sabían reconocer. Siempre que Teresa salía por meses, cuando volvía, ella estaba enterada de todo lo que pasaba en el monasterio. Ave María Purísima ¡Sin pecado concebida! ¡Qué alegría en verlas! ¿Cómo habéis pasado? Muy bien, ¿y usted? Yo estoy muy bien. Gracias a Dios pudimos fundar otro monasterio. Las eché mucho de menos. ¿Os habéis comportado bien? ¿Cómo están las enfermas, Sor Raquel? Mejorando, Madre Teresa. ¿Y la huerta, Sor Inés, dio frutos? Sí, pero no como queríamos. Muy bien. Voy a adelantar un poco las oraciones y en breve nos encontramos de nuevo. Siempre era así. Cuando ella volvía de viaje, se dirigía a rezarle a una imagen de San José a la cual le tenía muchísima devoción. ¡Oh, qué bueno verte de nuevo, mi querida Teresa! Sí, mi amado San José. ¿Y qué me tienes para contar? Bien, mi Teresa. Las monjas se han comportado un poco mal. Principalmente, no han querido obedecer los horarios. Sor Raquel no cuidó bien de las enfermas. Sor Inés, Sor Inés, no cuidó bien de la huerta. Ah, y Sor Genoveva, está pasando por dificultades espirituales y está necesitando hablar contigo. También he visto que... ¿Qué es eso? Sí, es la voz de un hombre. Así descubrieron quién le contaba a Santa Teresa todo lo que las monjas hacían. Se dieron cuenta que San José tiene unas orejas muy grandes. Pues, él no las tenía tan grandes. Pero después de escuchar todo lo que las monjas hicieron, así le quedaron. Entonces, creo que muchas veces no conviene que hagamos cosas a escondidas. Porque si no son nuestros papás, son los santos y los ángeles del cielo que se dan cuenta. Recemos a nuestro ángel de la guarda para que siempre nos ayude a tener eso en mente. Dios nos ve y nuestro ángel de la guarda también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ángel de Dios, que eres mi custodio, pues la bondad divina me ha encomendado a ti. Ilumíname, guárdame, defiéndeme y gobiérname. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Salve María! ¡Gracias!